Es muy sencillo asar pimientos. Mirad, el horno encendido, previamente encendido, caliente. Ponemos los pimientos, le ponemos una gotita de aceite. 180, 170, 80 grados. Yo creo que unos 30, 35 minutos están. Mirad, los pimientos una vez asados, le quitamos esto. ¿Veis? Así. Y ahora se le quitan la piel muy fácil a un pimiento asado. Si están medio crudos, igual no, pero si están asados, no hay ni un problema en pelarlos. En templadito es como mejor se pelan. El aceite tengo calentando para freír las patatas también. No compréis patatas congeladas para freír en casa. Peláis una patata y la freís. A fuego no muy fuerte, para que se vayan haciendo. La sal yo no la pongo nunca ahí, la sal se la pongo al sacarlas. Bueno, estamos friendo esto. Vamos a confitar los pimientos. Ponemos aquí, en otra sartén, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y tres dientes de ajo en láminas. Estas láminas de ajo las doro un poquito, sin dejar que se quemen, en el aceite que hemos puesto en la otra sartén. Así y así. Mientras se van dorando un poquito los ajos, hago tiras con el pimiento. Que no sean muy finas, que se vean luego un poquito. Así. Y confitar es ahora, esto es meterlos en la sartén con los ajitos y a fuego suavecito tenerlos como 10-15 minutos. A fuego suave, suave. Así, asiéntate. Vale. Bueno, pues ya tenemos confitando los pimientos, las patatas friendo. ¿Veis? Bueno, el aceite donde hemos frito las patatas, estoy aprovechando para freír los huevos. Y luego lo cuelo y me sirve. Así. Los pimientos los he colocado ya en la fuente, calientes, calientes. Y esto como se hace en un boleo, como estáis viendo. El quinto. Bueno, todos los huevos frititos. Bien, a estos huevos les pongo ahora la sal. A las patatas les he puesto ahora. A los huevos les pongo ahora el pimentón. Dulce o picante, a vuestro gusto lo dejo, ¿eh? Mirad, las patatas ahora encima de los pimientos. Una escandalera esto, ¿eh? Los huevos. Bueno, se llama huevos rotos cuando estos mismos, ahí según están, los rompéis. Y van mezclándose con las patatas y los pimientos confitados debajo. ¡Qué barbaridad de plato! Bueno, pues nada, perejil picadito, venga, va. ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, y a disfrutar. Señoras y señores, plato de altísimo copete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!